Hola La Inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal y el día de hoy, Cementos Pacas Mayo, así que vamos con el análisis Muy bien, como siempre, vamos a analizar el sector, los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos en la página de la Bolsa Valores de Lima, vas a encontrar la descripción de la empresa pero como siempre, yo te aconsejo que profundices, que entres a la página y saques toda la información necesaria que te permita determinar si es la inversión que estás buscando yo simplemente te estoy mostrando la oportunidad, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no Empresa el sector construcción, ya he hablado de varias de esas empresas es una cena, se los arequipa, está todo en el canal de YouTube, te invito a que te suscribas para que veas esos videos completamente gratis y particularmente es un sector que me gusta, este sector de construcción Cementos Pacas Mayo, creo que tiene una muy buena proyección de crecimiento para estos próximos meses y bueno, el próximo año también recuerda, es mi opinión personal ok, vamos con los números de Cementos Pacas Mayo, precio por acción 4.56 4.56 muy importante analizar los datos de rentabilidad, de liquidez datos de deuda, también recuerda que toda esta información la vas a encontrar actualizada en el curso Taller de Bolsa de Valores donde vas a tener el archivo de análisis financieros mira, y tenemos una rentabilidad de 2.27, 2.53 ayer por ejemplo en el curso Taller vimos el tema de liquidez vimos el tema de deuda datos muy importantes que tenemos que evaluar si es que queremos invertir en una empresa ok, muy importante analizar eso recuerda que en el curso Taller no solo vas a tener este archivo sino también vas a tener el archivo de comisiones impuestos vas a tener una plataforma educativa con más de 100 videos donde vas a aprender análisis técnico, análisis fundamental vas a tener acceso a talleres, tutoriales, proyecciones de mercado vas a tener un portafolio con acciones nacionales y extranjeras para que ya puedas comprar tus primeras acciones en la Bolsa de Valores tienes clases en vivo dos veces por semana durante tres meses y por supuesto la asesoría personalizada ¿cómo participar en este curso Taller? muy sencillo, acá abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar este curso Taller me gusta el sector los números son razonables vamos con el gráfico y como puedes ver todavía no logra pasar este punto de resistencia que ya lo habíamos estado analizando en videos anteriores si, ya lo hemos estado analizando en videos anteriores en las proyecciones semanales en videos exclusivos que hacemos de de diferentes acciones bueno, todo está en el canal tienes que entrar al canal y ver esos videos completamente gratis y bueno, ya lo había dicho, ¿no? que debe romper esta zona de resistencia particularmente, en mi opinión personal debe romper este máximo de 458, 460 y el precio podría impulsar rápidamente a los precios de 5, 06 ¿por qué no? 5, 20 6, 28 ok es mi opinión personal lo vuelvo a repetir claro, si el precio rompe la zona de mínimos que ya tenemos fijada ok, mira, ya tenemos fijada esta zona de mínimos el precio podría caer nuevamente a los 4, 24 ok podría caer nuevamente a los 4, 24 mmm mira, está en esa zona ok está en esa zona pero particularmente si es que yo entraría en la operativa lo haría por encima de los 4, 60 recuerda es mi opinión ¿listo? muy bien espero que este video te haya ayudado te haya gustado y si fue así pues dale un me gusta no te olvides comparte comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo video cuídate chao